El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Durango, José Raúl Mendoza Morquecho, aseguró que el sindicato está teniendo un promedio de tres quejas mensuales de derechohabientes que manifiestan maltrato por parte de trabajadores del IMSS. En promedio, al mes, quejas que nos llegan como sindicato son alrededor de una a tres por mes. Pero a lo mejor, a través de orientación y quejas puede ser mayor el número, el cual nosotros no tenemos acceso. Y que puedan ser quejas, que podemos decir, de situaciones ordinarias, de que no le dieron la cita a tiempo porque se la dan muy prolongadas, que son cuestiones que no son directamente al trabajador. Pero ya que diga un derechohabiente que le alzó la voz o que le hizo esperar más del tiempo debido que porque exigió, bueno, esas son las que trascienden en un momento dado y son las que atendemos con mucho gusto. Respecto a las denuncias que también hacen derechohabientes sobre la falta de insumos, advirtió que el IMSS tiene capacidad en un 90 y 95 por ciento de cubrir la demanda de los pacientes. No obstante, ese 5 por ciento de inconformes son aquellos que sobredemandan medicamentos. Es tanto el uso del derecho habiente que eso es lo que genera desabasto, pero se atiende en tiempo y forma. ¿Y qué tanto está el tema de las quejas que ustedes están atendiendo? Nosotros atendemos las quejas como sindicato cuando nos llega a través de alguna indicación por el área jurídica del sindicato, en la cual nos hace ver que hay en proceso alguna situación por una atención de alguno de los trabajadores. inmediatamente nosotros a través de nuestra Secretaría de Conflictos y del área jurídica del sindicato, pues atendemos, vemos el origen y si es el origen por una situación de falta de insumos, de medicamentos, bueno, eso le aplicamos al instituto que no fue por cuestión del trabajador. Con la imagen de Raúl Domínguez, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.